Bueno, con un formato diferente a lo habitual con este tema de la pandemia, tratando de respetar los protocolos. Bueno, hoy los hemos convocado para darle inicio de alguna manera formalmente o lanzamiento formalmente a lo que es este nuevo partido que está en nuestra ciudad de San Carlos Centro, que se llama Alternativa San Carlina, y que en definitiva está formado por un grupo de, eso, de san carlinos, de diferentes procedencias, de diferentes edades, profesiones, trabajos, diferentes afiliaciones políticas, hay muchos de nuestros miembros que somos radicales, otros socialistas, otros que no han tenido una afiliación partidaria y que son independientes, pero que en definitiva compartimos una misma visión y una misma idea de nuestra ciudad y queremos trabajar por nuestra ciudad. El porqué del nombre, o sea, se llama Alternativa San Carlina nuestro partido justamente por eso, porque nosotros entendemos, y también así muchas personas nos han manifestado, que hacía falta una tercera opción en la ciudad. Desde el año 1983, desde el regreso de la democracia, viene gobernando en San Carlos Centro el peronismo, o lo que podríamos llamar el placenzotismo, sin otra alternativa. Nosotros queremos ser esa alternativa. Por eso el nombre, por eso elegimos este nombre, porque queremos darle a la ciudadanía San Carlina una tercera opción para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que hay otras formas de hacer las cosas, haciendo, manteniendo las cosas que creemos que están bien y haciendo totalmente distintas las cosas que creemos que están mal. Y por eso justamente nuestra idea es esta, es ser amplios, es ser abiertos. Por supuesto que vamos a esperar el apoyo, y eso es lo que pedimos, el apoyo de la ciudadanía, para que nos den la oportunidad de hacer esa opción. Y también, por supuesto, como decía antes, estamos abiertos a todo aquel San Carlino que tenga ganas y que no tenga miedo de participar en política y que tenga ganas de hacer algo por nuestra ciudad, que se nos una. Estamos teniendo, por suerte, el apoyo de comercios, de personas individuales, de empresas, de gente de los barrios, de empleados, de un montón de personas que creen que esta alternativa es necesaria. También es cierto que hay muchas personas que tienen miedo de participar y que a lo mejor lo manifiestan en una reunión privada, pero no se animan a manifestarlo en las redes o en una cuestión pública. Es entendible, porque también sabemos lo que pasa cuando a veces en nuestra ciudad, lamentablemente, uno se para frente al oficialismo. Las represalias que eso puede implicar. Pero bueno, nosotros, como decíamos, somos este partido formado por gente que ya venía a la política, gente que no, gente que siempre ha tratado de sumar en instituciones y demás, pero que nunca había militado en un partido político. Y sobre todo, lo que nosotros queremos marcar es que somos un equipo de trabajo. No somos una persona, no somos una familia, somos un equipo. Y lo venimos construyendo día a día, desde enero que empezamos a charlar, que le dimos forma, que armamos nuestras autoridades, que después se las vamos a dar a todos ustedes para que puedan publicar quiénes somos. Porque obviamente tampoco queremos ocultar nada. Nos tomamos estos meses, desde enero hasta ahora, para conformar el partido, para poder consolidarnos, porque creíamos que era lo más importante. Pero bueno, quienes ven hoy y quienes van a seguir viendo este grupo, somos eso, los que somos, digamos. Nuestros candidatos, si son candidatos, no van a renunciar a sus bancas para que asuman otros, no van a ser testimoniales, no vamos a tener a nadie que nos diga qué hacer y qué no hacer. O sea, somos los que ven y los que van a seguir viendo en el próximo tiempo. Todos saben a dónde vivimos, qué hacemos, de qué vivimos, y nos van a poder encontrar en todos lados. Nosotros queremos marcar también, desde entrada, que nosotros no somos un partido que nacemos solamente para una elección legislativa. Este año hay elecciones de concejales en nuestra ciudad, pero nosotros somos un partido que nace con vocación de ser gestión en San Carlos Centro. Es decir, nosotros nos constituimos y nuestro norte, nuestra guía, es en el 2023, cuando sea el momento, disputar democráticamente la conducción de la gestión del municipio de San Carlino. No nacemos solamente con un fin legislativo. Por supuesto que para nosotros este es nuestro primer paso. Dentro de dos meses van a haber elecciones legislativas, en dos meses más las generales. Vamos a participar con todas las ganas, pero para nosotros esto es un primer y muy importante paso para las elecciones del 2023. Eso queremos marcarlo y que quede muy claro. Nosotros, como decía antes, lo que nos une es una idea de una ciudad, de qué queremos, de qué no queremos. Queremos que sea una ciudad que tenga un montón de cosas que se sigan haciendo, que los espacios estén limpios y ordenados, como es el slogan, que se haga obra pública, que se mantenga lo que está hecho, porque es muy importante eso, pero también queremos otras cosas que también son importantes para nuestra ciudad. Lo único que importa no es el cemento. Hay muchas otras cosas que hacen a una ciudad normal y que crece. Por un lado, lo que tiene que ver con las personas. Entender, y más en épocas como estas de pandemia, que las personas necesitan cosas, que hay que estar presente como Estado municipal, creemos que hoy está absolutamente ausente, que los empleados son personas y que tienen que trabajar con eficiencia para prestar los servicios para toda la ciudadanía, pero que son personas, no esclavos de una familia, que tienen derechos que hay que respetar y obligaciones que hay que hacer cumplir. Que la cultura es tan importante como la obra, como el cemento, porque también hace al tejido social de una comunidad. Que no se puede dejar todo al azar o a instituciones privadas, que el Estado tiene que tener un rol fundamental en eso. Y sobre todo, y muy fundamentalmente, algo que venimos marcando desde hace mucho tiempo, que es el desarrollo económico de nuestra ciudad. Ninguna ciudad crece, ninguna ciudad puede ser pacífica, puede desarrollarse si no tiene un desarrollo económico por detrás. San Carlos tiene un largo historial en eso, pero lamentablemente, desde hace mucho tiempo, vemos como empresas que estaban en San Carlos Centro se van a erradicar a San Carlos Sur, o se están yendo a erradicar a San Carlos Norte, o empresas que quieren venir a erradicarse a nuestra ciudad, no lo hacen, porque huyen despavoridos frente a los requisitos, o que empresas de San Carlos Centro que quieren comprar un terreno en el área industrial, les piden cosas exorbitantes que tampoco pueden hacerlo. Entonces creo que es lo que planteamos como grupo, tenemos que tener una mirada de nuestra ciudad, de bien común, y no del bien de una familia o de un clan, sino del bien de todos los sancarlinos. Y respecto también del tema de los empleados, una cuestión muy importante para marcar es que nosotros queremos que los empleados municipales sean la cantidad necesaria que tienen que ser, o sea, no es necesario ahorrar en cantidad de empleados porque eso resiente la prestación de los servicios públicos, tiene que ser la cantidad necesaria, y también tienen que entrar a trabajar al municipio por mérito y no por parentesco. O sea, tiene que ser muy importante, esos son pilares que nosotros creemos que tienen que marcar nuestro accionar. Como ven, y como ya dije antes, somos ex concejales, concejales en funciones, tenemos un bloque de tres concejales, la presidencia del consejo, tenemos ex funcionarios, algunos hemos tenido la oportunidad de hacer experiencia en la gestión pública provincial, y también un montón de chicos nuevos que hoy no los ven acá, pero que los van a ver muy pronto en las publicaciones y cuando se ve el grupo, que traen un montón de ideas nuevas, de otras miradas. Queremos representar a todos los sectores sancarlinos, a todas las edades, a todos los géneros, a la producción, a la cultura, a todos. No queremos que nadie se quede afuera. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y con esto cierro mi intervención, es esa, digamos, es marcar que somos un grupo abierto, que invitamos a todos los sancarlinos que se quieran sumar, que estamos de puertas abiertas, que como dije antes, nosotros tenemos vocación de competir por el municipio, por la gestión del municipio en el año 2023. Este es nuestro primer paso. Obviamente va a depender del apoyo de los sancarlinos, porque eso en definitiva es el juego democrático. Y queremos marcar muy claro que nosotros no tenemos miedo, que nosotros siempre hemos marcado públicamente lo que pensamos, no tenemos miedo de hacerlo, y queremos ser la voz de todas esas personas que a lo mejor tienen miedo de decirlo, de hacerlo. Así que bueno, nos ponemos a disposición, ya en el futuro irán conociendo nuestras propuestas a través de la lista de candidatos y de nuestras acciones. Y bueno, como dije antes, saben a dónde encontrarnos, saben dónde estamos, saben de qué trabajamos todos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, y quedamos a disposición de ustedes y de toda la ciudadanía sancarlinia. Y bueno, Claudio, que en definitiva es uno de nuestros tres concejales hoy, el presidente del consejo, va a dar su visión desde ese punto de vista. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber asistido. Recalcar que cuando en marzo de este año se hicieron los inicios de sesiones del consejo, ahí salió a luz, digamos, medianamente, o se dio a conocer el partido nuevo, que como dijo Hernán, hacía ya varios meses que lo veníamos trabajando. Como dije ahí, vuelvo a repetir ahora, es un partido que, digamos, está abierto a todos los sancarlinos que quieran juntarse para trabajar. La finalidad acá es el bienestar de todos los sancarlinos, todos, no un sector de los sancarlinos. O darle por ahí mucho hincapié a la cuestión laboral es creo que lo más importante ahora. Como estamos todos muy viendo lo que está pasando, ciudades o pueblos aledaños a nosotros están creciendo muy abismalmente. Nosotros prácticamente, San Carlos Centro está quedándose en la historia. Estamos cada vez más atrasados en ese tema y en algunos otros también. Creo que acá lo más importante es crear fuentes de trabajo para que todos los sancarlinos puedan seguir viviendo y no tengan que trasladarse o no tengan que irse a vivir a otras ciudades. desde el consejo el partido está trabajando con presentaciones de proyectos. Se hicieron muchos proyectos relacionados a, bueno, obviamente la pandemia que creo que es un factor fundamental que nos está afectando a todos y a los sancarlinos por ende también. creo que los tres concejales que somos del partido hemos demostrado que ante amenazas del ejecutivo local hemos puesto la cara, hemos puesto el pecho y no nos vamos a retroceder en ninguna índole. y también con respecto a la campaña política aclarar que, o sea, acá vamos a tomar lo positivo como dijo Hernán de los dos gestiones o los dos polos de gestiones opuestas que hubo en San Carlos no es criticar ni a una ni a otra simplemente tomar lo positivo de cada una para que la tercera fuerza sea la mejor para todos los sancarlinos.